Ya tenemos finalista, el Regal Fútbol Club Barcelona que venció al Caja Laboral a domicilio 61-71 con un Fernando Buesa abarrotado. Costa Perovic, el jugador más incisivo en el poste bajo en los primeros instantes, pero el Caja Laboral despertaba con los altos vuelos de Mirsa Teredovic. Miren que mate a una mano, gran asistencia del escolta de Anchorage. Otro de los activos importantes en el equipo vasconista fue Pau Ribas que acabó el partido con 10 puntos y esta sensacional canasta. Sin embargo, el que mandaba, el que controlaba el partido era el Regal Barça, el mejor ejemplo, esta bandeja de Alan Anderson. Se llegaba el descanso, 31-35. En la segunda mitad, a base de contraataques, los catalanes ponían la directa. La melodía del Regal Barça sonaba a las mil maravillas. Vaya liup de Ricky Rubio para Alan Anderson. Y si los visitantes no se escapaban más en el marcador, fue gracias a la aportación de Fernando Sanemeterio. 2-1, jugada de pizarra de Dusto Ibarovic. Asistencia de Huertas para que el Santanderín anotara. Y ahora otra derribas para que Barats machaque a dos manos. El Caja Laboral se colocaba tan solo tres puntos. Emoción al máximo. Pero el Regal Barça despertaba una vez más. Aliup de Jack Alakovic para que Fran Vázquez culmine una asombrosa jugada. A poco más de dos minutos para el final. Esteban Batista coloca este soberano tapón a Alan Anderson. Todavía habían esperanzas en el Caja Laboral. Ilusiones que quedaron rotas con la aparición de Juan Carlos Navarro. El escolta de Sanfeliu fue decisivo. Tira una mano con la izquierda y dentro. La estrella blogrona finiquitaba con esta acción al encuentro. Y el Regal Barça accede así a su quinta final consecutiva.